Gracias a estas expresiones de redes también, porque por lo que hoy sabíamos, está bastante jodido y bastante el entramado, bastante peligroso y de ataque hacia quienes defendemos los territorios y hacia quienes defendemos la vida. Pero es muy esperanzador también pensar que nuestro caminar por la defensa del territorio está teniendo eco y las expresiones comunitarias de comunicación son un enlace. Yo agradezco profundamente esta información que ha llegado a través de prensa comunitaria en relación a la situación que está pasando. El Pueblo Empresa Fénix, este proyecto Fénix. Y pues yo me volvía para atrás porque pues dentro de nuestra cosmovisión también es importante mirar hacia adelante, mirarnos en el presente, pero también mirar atrás. Y como hacía ese análisis de que los rostros de los asesinos en relación a este proyecto Fénix vienen incluso de cuando aún yo no había nacido. Imagínense cuánto tiempo ha llegado, se ha llevado esta expresión sanguinaria, esta expresión de desalojo, de despojo en nuestros territorios. Y como el Estado, un Estado racista, un Estado criminal, un Estado donde quienes han gobernado han sido pues expresiones que están sujetas a los mandatos de las expresiones liberales, neoliberales y todas las macroexpresiones del capitalismo y de las expresiones patriarcales. Entonces es necesario esa historia, pero también es necesaria esa memoria de los pueblos, cómo los pueblos hemos luchado, cómo los pueblos hemos ido entrelazando a pesar de tener un Estado que está en contra de nuestra expresión, a pesar de tener un Estado en donde no existe la mínima expresión de dignificación de la gestión territorial para el vínculo desde las cosmovisiones de los pueblos, porque eso sí lo tenemos. Y lo hemos dicho en todos lados. Yo me acuerdo cuando expresamos nuestras consultas comunitarias de buena fe, que no tienen nada que ver el Estado racista, sino es una expresión de libre determinación, de autonomía, en donde nuestras decisiones fueron un no, un rechazo rotundo de millones de personas en contra del extractivismo, en contra de las empresas de muerte y principalmente las empresas mineras. Pero ahí vemos cómo se evidencia un Estado-nación bastante oligarca que está tomado por la burguesía, pero también entre sus diferentes sistemas estas operaciones tienen mandatos, pero tienen también expresiones de sistema de gobernanza en relación a cómo funciona, por ejemplo, cómo funcionan los diputados, las diputadas en relación a generar leyes a favor de estas oligarquías, cómo funcionan los jueces también a favor de todo esto, cómo funcionan las estructuras militares y paramilitares ahora en todo esto. Yo me acuerdo que dentro de toda esta expresión también, la expresión de los caibiles en presencia, si se habla ahora de miedo, si se habla de terror, es porque todo lo que ha generado la presencia de, como el proyecto Fénix, como otras expresiones, también son de tortura. En las comunidades hay una caracterización de los territorios donde nos ven como finca, y eso pues no solo es por la presencia y la venida de los españoles, sino también las expresiones de otros, de otras expresiones de Europa, no solo españolas, sino lo que vemos de los franceses, los alemanes y ahora todos los demás que invaden nuestros territorios. Entonces, para los pueblos, estos territorios, nuestros territorios desde cualquier espacio de Abiyayala son sagrados, seguirán siendo sagrados. Y nuestra expresión muy profunda en donde nuestra fuerza es esa memoria milenaria y ese entretejido desde nuestras cosmoviciones, también tiene eco en las generaciones venideras. Entonces, eso es importante analizarlo, porque si vemos cómo nos cuentan, cómo activan y cómo operan entre los criminales, son asesinos y pues si yo comparo, por ejemplo, estos asesinos de estas estructuras del proyecto Fénix con las máquinas de terror que son los caibiles, pues esas son las mentes criminales que están ahí. O sea, esas son las mentes de quienes nos gobiernan, esas son las mentes de todas esas máquinas que operan. Y yo veo a los, por ejemplo, las expresiones militares que van a desalojar, que queman las casas, que no tienen ningún vínculo con la reciprocidad, con la expresión de la red de la vida, de su cosmovición. O sea, son como mentes bien trabajadas en donde el lavado del cerebro es bastante rígido a través de la militarización de los cuerpos y los territorios de los soldados, de las expresiones más perversas que generan este terror. Y yo lo menciono porque en el proyecto Fénix, como ya se mencionó, hubieron violaciones sexuales. Yo abrazo y saludo la historia, la memoria de las compañeras como Angélica Choc, como también otras expresiones de las hermanas que fueron violadas, que fueron torturadas también, y que hay casos que han quedado en el silencio, en la impunidad también. La misma expresión de Adolfo H. Chamán, el asesinato, luego los tres jóvenes, luego también la persecución a Carlos Choc. O sea, en la actualidad, y por eso es que saludamos el trabajo tan profundo y tan cerca de nosotras y nosotros que defendemos los territorios de prensa comunitaria. Porque prensa comunitaria ha estado ahí, ha estado, está siempre a la par de los movimientos que hacemos, ha estado siempre en nuestro, en nuestra fuerza comunitaria, y es lo que también nos hace respirar, y a muchas que hemos podido salir de estas situaciones tan de persecución y criminalización, respirar por esta denuncia nacional e internacional. Pero también mencionar que, pues esto de plano, con esta continuidad que se ve, con lo que ya se mencionó, esto es como el plan de ellos. El plan macabro, el plan sanguinario, el plan genocida de las oligarquías es eso. Pero yo quiero recordar y quiero traer la esperanza de las abuelas de decir, tenemos nuestros propios planes, tenemos nuestra propia expresión de reconstitución de nuestros territorios, y es importantísimo en esto de que si han declarado las fincas desde el despojo que han hecho en nuestros territorios, que son sagrados, nosotras tenemos la fuerza, la inspiración, la memoria de reconstituir a través de los derechos ancestrales y derechos comunitarios de la reconstitución y la recuperación o la liberación de esos territorios. Y porque han habido, si lo recordamos, procesos jurídicos maliciosos registrales. Entonces tenemos esa fuerza, pero no solo la legislación podríamos usar, sino también el movimiento. Todo lo que hemos hecho en relación a parar a las empresas mineras a través de la movilización, los procesos comunitarios que han dado una fuerza muy grande en donde hemos tenido eco en las asambleas comunitarias, es muy importante retejerlas y entrelazarlas con otros pueblos, por ejemplo México, otros pueblos Chile, Argentina, otros pueblos también que tienen otra historia, pero que se asemeja bastante. Yo he escuchado al pueblo mapuche y más o menos tiene como similitudes en todo este entramado perverso del despojo y saqueo en nuestros territorios. Entonces esa memoria es necesario entretejerla. El trabajo comunitario, la fuerza del poder colectivo, porque cuando nos persiguen, cuando nos dicen que somos criminales y que somos terroristas porque estamos en contra de estas empresas de muerte, porque ellos tienen todo un engranaje, como ya se escuchó, de comunicación, de legislación, de en fin, de manejar también las sociedades, que las sociedades no tienen el acceso a una comunicación más consciente, a un entrelace de redes de lucha y resistencia en los territorios. Entonces si eso se tiene, nosotras tenemos la fuerza, tenemos esa fuerza esperanzadora de ese poder colectivo. Yo me acuerdo cuando mencionábamos, por ejemplo, a los genocidas como Topérez Molina, yo a veces temblaba en decir, es que es un genocida, pero está nuevamente como gobernador, como presidente. No lo podemos tener como presidente, pero yo sí temblaba de miedo. Eso es importante, reconocer que quienes defendemos el derecho a defender derechos o quienes defendemos los territorios también somos muy perseguidas y señaladas. Pero cuando hay toda una comunidad y cuando la comunidad dice, sí, tenemos memoria, estuvo en el área de Chile, vino a la zona militar número 20, ahí ejerció tortura, hay desapariciones, hay cementerios clandestinos que todavía no han sido, no ha habido esa expresión de justicia y reparación del daño. Entonces, es como una fuerza que recibimos eco en la comunidad y en el territorio y nos levantamos. Pero también cuando vamos a otras comunidades, yo he tenido la oportunidad después de los ataques que he tenido en mi pueblo, ir a otros territorios en donde también está la lucha y la esperanza, esa es la fuerza. Entonces, entretejer como había allá, pero también con otros continentes. Allá es necesario seguir haciendo presión en el país de Suiza, es necesario hacer presión en Alemania, en Francia, en España, en los otros territorios donde están como las sedes de estos territorios, de estas empresas, perdón. ¿Por qué? Porque hay gente consciente como comunicadores, comunicadoras, pero también hay gente que está como volviendo a sus raíces y entendiendo que el neoliberalismo y el capitalismo no es el camino. Y eso sí lo tenemos claro los pueblos. Cuando nosotras decimos hoy es IC, hoy es aire, hoy es fuerza emancipadora de los espíritus del aire, y esa fuerza que nos da este día también se vincula con otras cosmovisiones. Entonces, Europa tiene mucho que hacer en toda esta información que se está dando, en toda esta claridad, si los pueblos tenemos la capacidad, tenemos la dignidad, tenemos la lucha y la resistencia de decirles en su cara a las empresas como el Proyecto Fénix, que son asesinos, que son torturadores, y que necesitamos y exigimos justicia de donde vienen las empresas, necesitamos que haya más acción, que haya más organización, que haya más compromiso, porque los dineros están yendo allá. Yo me acuerdo, hace poco me entrevistó una persona que es como de Italia, y de Italia es la empresa Enel también, que ha generado mucha persecución, mucha muerte y destrucción, tanto de la humanidad como de los ecosistemas en Kitsche, y yo le preguntaba, ¿y esta empresa hace daños y perjuicios, diríamos, en Italia? Sí, pero no son iguales. Pero mata y todo, no. Y viola, no. O sea, hay toda esa perversidad que hacen nuestros territorios, no lo hacen. Han actuado violando los derechos humanos o derechos en Europa, pero no es lo mismo. Eso es lo que necesitamos denunciar, de que la gente más consciente, la gente de abajo, la gente popular, la gente empobrecida también de Europa, tenga la capacidad de decir, vamos a apoyar, vamos a luchar, porque lo que está pasando en Aviala tiene mucho que ver con Europa, y esas son las exigencias, y eso es por la dignidad, por lo que nos levantamos nosotras en este defender los territorios. Y vamos a seguir. Y eso, que no quede la menor duda, que vamos a seguir. Y estamos con el pueblo Kitschi, estamos con ustedes. Todas las denuncias que puedan ser posibles, toda la información la vamos a seguir denunciando. No tenemos pelos en la lengua. Tenemos, quizá, tenemos a veces miedo, pero lo manejamos, somos sanadoras, y en nuestros fueguitos, y nuestras sanaciones, y la espiritualidad también nos ayuda a seguir sanando. Así que mucha fuerza, y las denuncias siguen, pero también sigue la exigencia de justicia, y ya no más desalojos en territorios que se mal llaman democráticos, como es el mal llamado Guatemala, que es Ishimuleu para los pueblos. Que vivamos los pueblos en dignidad en nuestros territorios.